Para todos amigos, aquí estamos en una cacería más Vamos a grabar unos tiros aquí Con el haracuda más Están parando las pelotas Solo quería hacerles el intro Que vamos a estar tirando A ver como nos va amigos, bendiciones Y espero que se miren bien los tiros Muy bien amigos, aquí estamos Ahí está el palo enfrente Aquí estamos con el rifle A ver si caen ahorita Si están viendo Volar A ver si caen unas Vamos a estar tirándole ese palillo Aquí está el espreadero Vamos a grabar un dado Gracias. Gracias. Quiero mandar un saludo para todos, todos los suscriptores, amigos, muchas, muchas bendiciones para todos. La verdad que me motivan a seguir subiendo contenido, ya que ya somos más de mil y no pensé haber llegado a tanto, pero todavía esto sigue, amigos, esto sigue y sigan apoyando, sigan compartiendo. Y muchas, muchas gracias para todos. Estaré al pendiente ahí de sus comentarios. Lo que pueda y tenga conocimiento les respondo y los que no pues me disculpan. No me gusta decir algo que no sé, pero lo que sé y tengo conocimiento pues con gusto les respondo. Y pues aquí estamos todavía, ya llevamos tres y ahí se miran dos que tres, amigos. Espero y les guste y bendiciones para todos. Bueno, pues muchos me preguntan por el tanque. Este es mi tanque, que aquí yo uso. Este es mi tanque, que aquí yo uso un litro y medio y se lo cambié a un amigo por este. Este es con el que estoy llenando mi rifle. es marca de esa Tutsin Alzafe vienen respaldados por esas marcas me llena la iracuda como como algunas algunas seis veces yo creo lleno este, ahorita lo tengo a 3.900 lo puedo llenar hasta 4.500 y bajarlo hasta 3.200 3.100 me le llena como como algunas seis veces la iracuda ahí así este, estamos tirando ese palito este ya han caído ahí dos, tres y lo grabamos con el sistema y una mirita pues hay más o menos que se mira bien pero hoy o mañana me llega una West Hunter que compré 6.24 por 50 una West Hunter y espero y se miren un poquito mejor los disparos ya que es una mira muy buena y este tiene más más nitidez este, esta también se mira muy muy bien clarita la verdad es una marcha esta es la iracuda estamos tirando como a unos 30 metros y he tumbado algunas más lejicillos algunos 40 o 50 metros por ahí les he estado tirando que paran en el suelo y las que paran aquí pues las firme también y pues así lo traigo una mochila que es para una bolsa de agua aquí lo lo metí y y trae bien todo ahí este y te la mullera y todo ya te la pones y así lo cargo así lo cargo y en el mochila que te la mullera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a matar otras Pero ya llegamos tarde Aquí al agua Ahí estamos hablando A ver si Matamos otras dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos pues ahí estuvo la cacería de hoy Ya no siguieron parando Aquí estamos ya con el amigo Grillo Trae también un Airacuda más Los dos son calibre 25 Primero yo me compré este y el vio como caían las huilotas redonditas Y se compró el aquel Pero el trae pues un mironón ahí Una West Hunter Muy muy bonita la mira la verdad Te la recomiendo Yo traigo aquí una Pues no muy malona Pero También no se deja Ahí está amigos Yo tumbé nueve o diez Tú Grillo Tres nada más cayeron Tres Andaba como mapache y marihuana Siguiendo las Como más Zumbaban las balas Para todos lados Pues ahí está amigos Espero les haya gustado Los tiros que Alcance a grabar Y bendiciones para todos Hasta la próxima